¡Gracias! 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 Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Deseamos tu presencia, honor a Dios, honor, por ser cabajado, por ser rico, si tu presencia no va a cumplir, no me mueva, no me huir, a estar acá, y te voy a estar aquí, a estar querido con Dios, honor, el poder de una, honor, el poder de Jesús, honor, el poder de una, honor, el poder de una, honor, el poder de una, ¡Gracias! 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 el fruto, abrimos la poderosa palabra de Dios en el libro Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 11, 12, 18 al 22. Dios bendiga a cada vida que está en este precioso lugar, visita, hermanos que nos están visitando, Dios te la bendiga poderosamente, aquellos que están con las redes conectados en el Espíritu y no conectados en el Espíritu, Dios me lo bendiga, grande, bendiga, 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 tu nombre, Jesús, amén, alabado, Señor Dios, amén, alabado, Señor Dios, amén, alabado, Señor Dios, amén, alabado, Señor Dios, que está haciendo cosas grandes, seguirá haciendo, amén, alabado, Señor Dios, amén, alabado, Señor Dios, amén, alabado, Señor Dios, amén, Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 11, leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, te digo el Señor Jesucristo, y es el Espíritu Santo de la Iglesia que pronto será arrebatado por un Cristo de poder, dice, amén, por cuanto a nacer, rey de Judá ha hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los camorreos, que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus hijos, con tal más se ha dicho que va al Dios de Israel, he aquí contraído tan mal sobre Judá y sobre Judá, que al que oíre le retiñaban ambos oídos, dice el versículo 18, y durmió a nacer con su padre, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Judá, y reinó en su lugar Amón suyo, de 22 años era Amón, cuando comenzó a reinar, y reinó dos años en Jerusalén, el nombre de su madre fue Mesurumén, hija de Jerusalén, de Judá, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasé su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová el Dios de su padre, y no anduvo en el camino de Jehová. Señor, en esta preciosa noche, estamos aquí reunidos con el único propósito, de que tú nos hables, que tú nos santifique a través de tus palabras, libre, con tu sangre de precioso, y salgamos de febrero. Gracias, Señor. Hemos peleado contra viento, contra marea, contra todo malestar, contra el maño del diablo, para poder llegar a esta casa preciosa, Señor, la cual a ti te ha nacido, Señor, la abriga a tus hijos, para poder adorarte y alabarte, para que la alma se salga, para poder estar preparado porque tú vienes pronto, Señor. Hoy tú en puerta del cielo, aleluya, a mi alma, la palabra Dios, Señor, ayúdanos a seguir tu caminar, a seguir tu ejemplo, en el nombre poderoso de Jesús. Llévate toda carga, toda enfermedad, todo malestar, toda maldicia del diablo, que es tuyo, en el nombre poderoso de Jesús. A la gloria tuya, Señor, gracias a ti damos, Señor, a mí y a mí. Amados hermanos, amigos, siéntense, amados, siéntense, amados, siéntense, Dios, nos da propido adorar a Dios, aleluya, la alabanza, Dios cambia las cosas, Dios se mueve, el pleno de la alabanza, bendito sea, amados, 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 siéntense, amados, siéntense, amados, siéntense, amados, siéntense, amados, yo quiero ser como tú, el cual Dios nos dio un domingo el que se le daba el día de mi padre, alabados sea Dios. Vimos en la primera, en la segunda parte, como el Señor me enseñaba la mala influencia que somos nosotros a veces para nuestros hijos, los malos ejemplos que le damos, la debilidad que tenemos nosotros como padres, como hombres y que muchas veces ocasiones, el mismo pecado hace que destruyamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro hogar, a nuestro patrimonio, a nuestro ministerio, alabado sea Dios, y hay muchos que dicen, pero para qué, yo siento el cual, y no saben que la consecuencia que trae un mal ejemplo de un padre o de una madre, alabado sea Dios, luego con el tiempo vienen las largas, vienen los sufrimientos, vienen los dolores, pero a causa de qué, de un mal testimonio que hemos dado a nosotros mismos, porque somos del imperio, Cristo es el que nos enseña a nosotros, Cristo a través de su palabra que nos fortalece, nos guía y nos da el verdadero ejemplo, alabado sea Dios, y es decir que un padre cristiano, una madre cristiana, tiene que darle el buen ejemplo a sus hijos, pase lo que pase, suceda lo que suceda, tenemos que darle el buen ejemplo, alabado sea Dios, bendito sea el nombre de Jesús, también digo que nosotros, en medio de algunas de las debilidades que tenemos como hombres, hacemos acepción de personas, mucho, lo hacemos directamente, otro indirectamente, podemos decirlo, como hacía Jacob con José, como era el más chiquito, José le hizo la túnica de color y tenía más cercamiento con José, y los demás hermanos no tenían el mismo derecho, alabado sea Dios, por eso Cristo, como nuestro Padre celestial, como el Padre ejemplo, como el Padre eterno, Él no hace acepción de personas, el negro es igual que el blanco, la raza no cambia, alabado sea Dios, la razionalidad no cambia, no importa quién sea, no importa lo que sea, lo importante es que esté alabado con la sangre de Cristo, a su nombre gloria, y tenga el centro que Cristo ha puesto a su nombre, el Señor nos llama Híbris, cuando lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, cuando hemos sido regenerados, cambiados, transformados, nueva criatura somos, somos hijos, herederos y coherederos de la gracia de Dios, y si somos hijos y herederos, vamos a decidir la misma herencia, alabado sea Dios, si seguimos caminando en la voluntad perfecta del Señor, alabado sea Dios, pero que hacen muchos padres, y muchos, que tienen responsabilidades, que son ministros, hace acepción de personas, aquel, me caeré, o bien si tengo mejor relación, a ese le voy a dar, no, es que esto no es así, todos somos iguales, alabado sea Dios, entre ustedes no hay diferencia, lo único que estoy aquí predicando, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, pero tú eres miembro del mismo cuerpo que soy yo, tú tienes una función, yo tengo una, yo sin ti, no soy parte del cuerpo, alabado sea Dios, a su nombre gloria, y la cabeza es Cristo, y cuando Cristo es la cabeza, el cuerpo es todo, a su nombre gloria. Y un ejemplo que yo casi siempre doy, la gloria para Dios, yo no puedo entender, de que alguien vaya a dar el ejemplo, y, que tenga que dar el ejemplo, y que yo esté comiendo, carne de palomita, y por allá que esté comiendo jatón o pollo, ¿no? Yo lo puedo, yo lo recibo eso, la gloria para Dios, yo lo mando esto, como yo puedo ver ahora, ¿qué es? Un moradado con la misma sangre, un hermano que está peleando la buena batalla, que esté sentado en una mesa, comiendo, un bistec para un millón a la cosa, y alguien comiendo su jatón o un pollo, no, 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 Si hay jatón, hay jatón para todos, si hay pollo, hay pollo para todos, si hay misté, hay misté para todos, lo que no alcanza, el Señor dijo, vamos a orar para multiplicar, pero los peces y los pares son para todos, los peces eran para uno, y los pares para otro, eran para todos, y cuando todos oraron y creyeron, se multiplicó y sobró, a su nombre gloria. Imagínense ustedes, yo en una casa, está en la tarde o cuatro, y me dijeron, tú come carne, aquel pollo, aquel pollo, a veces en las casas, tipo restaurantes, me va a hacer papá con la mesa y le pregunta, hoy que tú quieres comer, hoy que tú quieres comer, hoy que tú quieres comer, y entonces no saben que le están haciendo daño, porque cuando mamá y papá no estén, ¿quién le va a preguntar, hoy que vas a comer, hoy que vas a comer, hoy lo que te vas a comer es un cabrón, porque mamá y papá no están? Amén. Abajo, Sir, me voy a preguntar. Entonces, ¿quién quien te sufre? A los hijos. ¿Por qué? Porque nosotros mismos enseñamos, a que quieres comer, a que es lo que te deseo hoy. Mira, esto no es por lo que tú quieras, esto es por lo que Dios sufrió hoy, y si Dios sufrió hoy, una tuna, vamos a comer tuna por el mundo. si el señor sufrió hoy jantó como comer jantó porque a mí no me gusta vamos a morar porque tiene que gustar para mí no me gusta la cebolla a mí no me gustaba esto apartame los frijolitos porque damos una mala crianza me riegué cuando me miraron para allá para el cuerpo para hacerlo desde que estaba ahí estudiando me comía la cebolla me comía la pata de la cuna ancha me comía donde sea y decía señor perdóname porque yo trataba mal a mi mamá y perdóname porque yo trataba mal a mi abuela a su nombre pero el que no come candela el que nunca ha pasado hombre yo no como él yo no como el que él a mí no me gusta a mí no me gusta a mí no me gusta el otro no estamos bien ahora es un tiempo de estar escogiendo esto es tiempo de darle gracia a Dios la Biblia te dice teniendo a mí un sustento eterno contento hay que enseñarle a beber de que la cuna que coma lo que hay ¡tombre! a veces me dicen mi peloturada de todo de todo que aparece en los segundos oh! ¡sangífico! ¡gana! 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 estoy preparando tú y me están mirando el mismo prueba terminado ¡gana! 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 hoy termino a tomar dos preguntas a dos pruebas ¡gana! ¡gana! Le damos ahora que todos nos vamos a morir, vas a morir de poco. Ahora vamos a hacer que no me quede eso. Pero ahora esto es que yo ya, purecito de maraca. Mira cuánto en otros países no tiene la maraca, cuánto en otros países no tiene el tecito. Entonces me empieza a enseñar aquí y cuando crece, los maracotubres, cuando venga la prueba fuerte que viene en camino, vamos a ver quién va a sufrir, si los que están preparados o los que están preparados. Se fue a la casa. Grande amor de Dios santo. Mira, bendito sea. Pero hoy vamos a ver el buen ejemplo que tenemos que dar a la noción de los padres. Segunda de crónica, capítulo 17. Ya estamos casi terminando con esto. Segunda de crónica, capítulo 17. Que dice que está en la cama, me dice, mami, ¿me hiciste el pollo? Acuérdate como a mí me gusta, mami, el pollo. Está en la cama. Y allá va la mamá, o pa' la abuela, o pa' la abuela, corriendo, toma el pollo que a mí me gusta. ¿Eh? Y cuando mami no estés, compadre no estés. ¿A quién vas a llamar? Dame el pollo. Porque si te llaman el pollo, cómete el pollo. Para lo que no hay pollo. Oye, que he visto un padre que le llevan la comida masticada a los hijos a la cama. Para que el niño no se ponga bravo. Y no se enoje y no se vaya a la casa. Bendito sea. Oye, ay, adoro Dios. Se echó a perder el pie. Y no se enoje y no se enoje y no se enoje. En los primeros caminos de David su padre. Y no buscó a los padres. Y ustedes dirán, ¿y por qué en los primeros caminos de David su padre? Mi alma, adoro Dios. ¿Por qué Josafán tuvo los primeros caminos de David su padre? Porque David en los primeros caminos, David sí da ejemplo. Pero David luego falló. Y eso era lo que Josafán y nadie tenía que mirar. Porque el fallo que tú pides en mí no lo emites porque vas a fracasar. El fallo que tú pidas que pierdes tu papá o tu mamá te va a llevar al fracaso. Por eso hay el mejor ejemplo. Puedes los ojos en Jesús. El mejor padre. El mejor ejemplo. A su nombre gloria. Sí, porque hay hijos que se justifican y dicen, es que yo vio a mi papá tomando violón. Y eso me afectó. Si ya tú eres cristiano, eso no debe afectar. No, que yo vio a mi papá maltratando a mi mamá. Eso me afectó. Te puede haber afectado porque somos humanos. Pero si está Cristo en tu corazón, ya ahí no puede quedar rato. Ahí no puede quedar secuela de nada. Porque yo conozco a Cristo que sana heridas. Que pone el bálsamo, que cambia los corazones. Y que trae restauración. Y algo principal que trae Cristo se llama perdón. Si viste a tu papá a fallar, tú eres el primero que tiene que ir allí con palabras de mansedumbre y decirle, papá, me ha dolido lo que tú le dijiste a mi mamá. Yo quiero restauración. Yo quiero perdón. Yo quiero un cambio. Haz un nombre gloria. Pero no juzgarlo, no condenarlo, no me ofreciarlo. Porque hoy falló papá. Hoy falló mamá. Después vas a salir tú. La fecha. Gloria a Dios. Alabado, Señor de los Sánchez. Es así porque pensamos que una vez somos tan perfectos, tan espirituales, que nunca vamos a fallar. Mira, tanto falla el hijo como falla el padre, como falla la oveja, como falla el pastor, como falla cualquier ser humano. Aquí cualquier falla. Alabado. Pero no es fallar solamente o tener la caída, sino levantarte y no hacer lo malo. Como él le dijo a la mujer adulta, pero vete y no vejes más. No lo vuelvas a hacer. Gloria a Dios. No lo vas a hacer. Ni yo te condenes, pero no lo vuelvas a hacer. Y dice, porque abuso los primeros caminos de David, su padre. Y no buscó a los padres, sino que buscó al Dios de su padre. Ahí está. Ni, no es que busque el ejemplo solamente del padre, sino al Dios fiel y verdadero que sirve tu padre. Alabado sea el nombre de Dios. Porque hay muchos que a veces vienen a la iglesia porque los padres lo llevan, lo obligan. No, no, no. Es para que te están incluyendo, para que tú sigas el camino de Cristo, no el camino del padre. Si el padre se desvira, tú sigues el camino de Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Para justificar, nosotros somos seres humanos, el mundo de Cristo. De Adán y Eva vivimos justificando. No, yo estoy así porque mi mamá y mi papá son así. Yo estoy así porque mis hijos me están haciendo. Yo estoy así porque mi esposo me hizo. Yo estoy así porque mi esposo me hizo. No, no. Tú estás así porque no quieres obedecer la palabra de Dios. Tú estás así porque eres un hombre. Tú estás así porque eres desobediente. Pero el que quiere obedecer, obedece a Dios antes de nosotros. Sigue el ejemplo de Cristo antes de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. ¡Ole a Dios! ¡Ale a Dios! Imagínense ustedes que yo ahora hubiese sido el hombre más alcohólico, más. Terrible esta vez porque mi papá que es el promedio. Mi papá lo único que vivía era cáncer. Mi papá lo que salía a la calle era de vacaciones. O sea, vivía en vacaciones y salía demasiado a la calle. ¿Ven? Yo te hubiera dicho, oye, mire, yo tengo un hermano más pequeño que está casi, casi igual o peor que yo. Y hoy, le voy a contar como te digo, oye, yo en una batalla tremenda aquí, que estaba esperando el inspector y todas las cosas, cambiándole el trampa a la bebé en el carro. Me llama el de Cuba. Y le digo, dime, ¿qué pasó? Dile a tu mamá que se aparte de mi camino porque yo tengo al diablo adentro y la voy a matar ahora. Y la mamá no le digo, te lo reprendo, diablo, en el nombre del Jesús. Era un mentiroso. Y empezó a gritar y me colgó. Para que ustedes vean la batalla que hay. Llamarme, me voy a dar una prueba tremenda para decirme, hoy mato a mi mamá. A la batalla, yo tengo una prueba tremenda para decirme, hoy mato a mi mamá. Si uno, yo me voy a preguntar, ¿tú me llamabas a tu mamá? Y me preguntaron, ¿tú me llamabas a tu mamá? Pues yo llamé primero al Tareca. El Tumán es un llamado que me mandaba que yo hago. No, 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 lo primero que hice fue conectarme con el Cielo y decirle a mi mamá en la voz de Dios. Yo sé que eres querido. La última palabra, sé que la mamá la tienes tú. Tú tienes el poder para libertad, tú tienes el poder para recuperar la vida. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor, a su nombre todo. Peor que el derecho a libertad, no. Entonces, dice, si no, que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. A la verdad, Señor, vamos por otra vez, no va a tiempo. Casi ya nos vamos preparando la vejiga, ya que prepárense. La vez que va a empezar, yo sé que hay muchos que no saben lo que es vejiga, no saben lo que es vejiga. Cuando se va a olvidar la pandemia, se llevó la vejiga, se llevó la lluvia. La gente está tan loco que le tiene una pandemia, pero ya no hay nadie, no hay nadie. Y no saben qué será la mejor. A la verdad, Señor. Primera de Reyes, capítulo 9. ¿Qué? Salabando, salabando, salió. Salió, salabando, salabando, salió en silencio. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4. Salabando, salió en silencio. Cuando anduvo David, tu padre, que era un falso, mentiroso, pecó, falgó. Le dijo todo eso a su hijo, de integridad de corazón. Usted sabe que yo estaba hablando de David. lo que los hombres lo hagan del otro hombre David pecó pecado y todavía el Dios del cielo decía que hayan que ahora pregunten a Dios porque él dice que David era íntegro de corazón porque el corazón de David era conforme al corazón de Dios es un corazón humilde un corazón que sabía reconocer el pecado y humildarse por eso nadie puede condenar a otro el que tiene el ministerio de condenación cuando goce y dicen que están en la gracia y que son de sana doctrina y que tienen palabra y el espíritu de la gracia se llama el espíritu de reconciliación por el ministerio de reconciliación de restauración de perdón de amar alabado sea Dios pero no hay condenación que todos los días le estés condenando que todos los días y hay y hay y hay y hay y hay ¿dónde hay gracias donde hay amor donde hay misericordia bendita dice la biblia que el señor le decía gracias a Salvador si tú a tu pie o bien santo como anduvo tu padre David en integridad de corazón y en iniquidad haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos mi decreto, acuérdense que se guardaban los estatutos, los decretos ahora todos los estatutos y decretos fueron grabados en la cruz del Calvario, grabados ahora caminamos por temor por obediencia, por amor la gracia, grabados en el nombre de Jesús, a su nombre y dice si era tu vida como David su padre, dice yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre como hablé a David tu padre, diciendo no faltará la ley de tu descendencia en el trono de Israel ustedes saben para que ustedes vean como a veces aunque uno falla pero el de arriba el Dios Todopoderoso sabe el corazón y la integridad lo tanto que tú lo hagas que él mismo asora le administra a tus hijos a tu esposa a tu esposa y le dice cuidado que esa es mi sierva tú a veces quieres levantarle las manos y quieres condenarle aunque tú le veas falta de errores esa es mi sierva cuidado cuidado el que siga haciendo cosas que no ganar porque te voy a aportar porque ese es mi sierva y así mismo después viene y te dice cuidado que ese es mi sierva que a los hijos le hablan ese tu padre y tu madre me sirven a mí si tú haces bien por ese mismo ejemplo entonces yo afirmo yo te bendigo te doy lo que tú necesitas alabado sea Dios porque solamente dice honra a tu padre y a tu madre que se la ha ganado y la gente está equivocado y creen que lo burra y el amar es sacarse y darle un cheque a mamá darle un cheque a papá y decir oye vamos a comer carne asada eso no es honrar eso es lo material el honrar es que en todo tiempo tú le encuentres que tú lo ames y cómo le encuentres que tú hagas que tú le sirvas al Dios que todo lo puede al Dios que te hace de la alma para la pandemia yo prefiero que el niño nunca me dé nada y Dios hace que están firmes en los caminos del Señor eso es el problema oye 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 mi cumpleaños mi hija no me va a regalar nada ay voy a ir voy a ir a los padres ay mi hija no me regalan nada ay también no me sacan a comer mira yo prefiero que no me den nada pero que le sea fiel a Dios amén así también así también sobre los matrimonios el matrimonio dice la mujer ay mi marido no me lleva nunca a comer mi marido no me lleva el marido tiene que atender la esposa por su responsabilidad darle su tiempo a la mujer hacer su responsabilidad como esposa como ayudonia pero lo principal de todo es que se busque a Dios en integridad yo prefiero antes que me lleven al mejor restaurante a ellos me llevaron al mejor restaurante a lo mejor me llevaron a ellos me llamó mi marido y dice ¿usted está comiendo? me nombró el restaurante en el callao aunque me lleven y me inviten al mejor restaurante yo prefiero que me inviten a la casa de Dios a adorarlos porque para todo hay su tiempo alabado sea Dios yo nunca quisiera que el tiempo de Dios me lo cambiaran por un restaurante por una salida por una fiesta no, no, no es que no me siento bien alabado sea Dios me amo por el nombre de Jesús pero hay algo que tenemos que ver vamos a leer a alguien como padre y como hombre que Dios es él que es lo que él deseó y que dijo de su corazón para su sirvo y para su familia vamos a la Biblia a Josué capítulo 24 ya estamos terminando nos vamos a más lugar ahí está Josué gloria en nombre de Jesús que dijo Josué 24 15 a mí siempre me ha gustado siempre me ha gustado esto José 24 versículo 15 dice mira vamos a ver el versículo 14 dice ahora pues temer a Jehová y se piden con integridad y en verdad y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron con sus padres al otro lado del río y elegir y se piden a Dios al Jehová que lo que es santo pero miren que cosa pregunta dice y si mal os parece servir a que va estaba diciendo a Josué si a ustedes es mal servirle a Dios si a ustedes es pensado servirle a Dios si a ustedes se sienten mal servirle a Dios hay una palabra del Señor digo si hay a ustedes pero miren dice si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río a los dioses de los caparrujos que no ya tienen habilidades pero yo ir mi casa serviremos a los y ustedes cojan lo que quieran a los santo que yo he visto yo he ido a lugares que dicen yo y mi casa serviremos tú que lindo ver ese cartel en una casa y cuando tú caminas para adelante ni él ni su casa ni el pejo lo siento nadie lo hace solamente un cartel para impresionar porque cuando tú caminas para adelante oye pelear oye palabra de respeto se oye un silencio así con la palabra de la mano se oye de todo menos la palabra de Dios menos la adoración menos la continuación con Dios menos la agradar a Dios entonces vamos a arrancar el papelito ese que dice yo en mi casa guardando y que cuando yo en mi casa lo puedo poder dar para darlo sea el nombre de Jesús bendito sea Dios igual que ahí va a la iglesia y te dice aquí se adora a Dios tú tú entras a la iglesia y tienes que tener aquí se adora a Dios aquí hay libertad y cuando tú vienes hay más precios que la cárcel de ti no hay alabanza tú ves que aplauso tú ves que confinación tú ves que choco que hay todo el mundo dice que hay pecado que hay contandado mira aquí hasta que esto no se convierta trito ustedes creen que es mentira yo iba a lugar a casa en cartera de mamá vuelve y dice wow me convierto pero mire el testimonio de lo que vive en él creen que lo que hablan son los carteros los carteros no son los que hablan ni el llevar una vida bajo el brazo hay gente que habla con una biblia así enorme ya lo pueden cargar yo creo que con una carreta para caigar así la biblia una biblia enorme una biblia grandísima que impresiona que cuando llega a un lugar tira la biblia así y tú dices wow tremendo que son pero cuando abre la boca es un dragón para qué para qué si nosotros somos que tenemos que dar vueltes timón y escuchen y el testimonio no es un momento un abrigo el buen testimonio es el que permanece siempre aquí no es por platito no yo si digo el testimonio el buen testimonio en la iglesia no es el testimonio en la dignidad no 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 el buen testimonio es que permanece siempre siempre hay fallos vuelvo otra vez a perdonar pero a darle testimonio a mejorar todo cada día tenemos que mejorar no retroceder sino avanzar crecer ser diferente para más dos años mira por cada prueba nosotros tenemos que aprender si no me pongo a mirar lo que yo era hace dos años para atrás yo me cojo miedo yo me cojo miedo y ahora yo tengo que le dar corriente y le digo a Dios mío y me abrazo y le digo si me hubiese cogido tres años cinco años atrás y le digo Dios mío que hubiese pasado y uno ahí santo gracias Señor santo como yo estoy aprendiendo y creen que me están haciendo daño que me están haciendo favor y me dicen más cosas y ahora y yo me metí un juego y veo que cada lado en el cielo un caldo para Dios cada vez me clavan así que yo hago así que la carne así me clavan para el viejo y me digo ahí está crucificado que no se baje de la cruz y tú me veas hablando con alguien que no se baje de la cruz y que no se baje de la cruz y que no se baje de la cruz nada más o sea Dios ¿por qué? porque hay que agradar a Dios hay que agradar a Dios porque de aquí a un tiempo esos hijos que están mirando a nuestros testimonios algún día van a decir miren después de Cristo mi papá y mi mamá después de Cristo ese hombre que Dios me dio como padre esa madre que Dios me dio esos hermanos después de Cristo esa que está alabado sea a su nombre bendito sea el nombre de Dios yo y mi casa miremos y miraremos como era yo y mi casa serviremos y el servirle a Dios es la responsabilidad más bella más grande más poderosa que hay en esta vida fíjate que nos dijo yo y mi casa seremos pastores venidos les serviremos ¿cómo le iban a servir? de diferentes formas porque a veces creen que el que está bien el que está aquí arriba no a veces el que está en el medio y limpiando un coche está mejor que muchos que están en los altos no mire la gente por la posición no lo mire por los años no lo mire por los ritmos no lo mire por la apariencia mira por los brutos y todo se sabe cuando hay problemas cuando hay batallas cuando lo pinchan cuando le hacen algo ahí va a haber si es verdadero bendito sea el nombre de Dios y lo que hacía un hombre como padre llamado dice o capítulo 1 versículo 5 que vos se levantaban todos los días dice por si acaso mi padre y mis hijos vienen de la discoteca por si acaso estaban por ahí fornicando déjanme hacer sacrificios aburrirlos a grabar por ellos a pedir misericordia para que vos hagan porque tú sabes por qué porque él sabía que en cualquier momento podía venir de repente a sus hijos y el padre el armado se abrió que trama al Dios poderoso en esa oración algo pasa algo cambia algo sucede a su nombre gloria eso la palabra dice la oración del mundo cuídate a veces hay padres que están en la casa y el señor lo tira a las 2 3 de la mañana tírate y te pasa ahora y te dicen ahora por fulano por un hombre y ahí empieza a cantar y al ratito se leen el teléfono un accidente pero está bien ¿tú sabes por qué? porque Dios dijo tírate a grabar que no voy a meter en mi mano ahí está con la palabra vas a ver el resultado de tu oración a su nombre gloria y a veces que los padres el señor los va llamando a tirarse a vivir a trabajar y dice que se pierda que le pase lo que le pase se la juzgó no es misericordia a la mano decía Dios cuando se le dio ahora o era como los días iba y ahora a ellos que no saben a qué hora se acuestan los hijos ni a qué hora se levantan ni nada que pasa y el verdadero padre tiene que ser responsable de su hogar y responsable de su hogar es no responsable del gato ni del perro sino de hijo de esposa y de lo que hay de su hogar porque hay gente que son responsables de los perros pero no son responsables de ni de la esposa ni de la familia le voy a decir que Dios va a pedir vuelta a la cabeza a los sacerdotes y a los responsables de los hogares a veces queremos ser responsables afuera de la calle y la casa abajo ahora abajo primer ministerio primera responsabilidad se llama hogar matrimonio familia casa ahí el orden el orden de la casa y después con un orden afuera porque lo primero que te van a sacar son los hijos de los hogares y yo te voy a ir haciendo queriendo decir y hacer y tú aquí era un monigote era una monigote apaga a ver aquí el cargón ahora sí no le gusta esto bendito sea el nombre de Jesús oiga bendito sea el nombre de Jesús pero vamos al libro de Juan capítulo 3 para no seguir y ya terminar en esta noche porque yo sé que a muchos les gusta acostarse temprano porque se levantan de malta ahora amén y gloria a Dios Juan capítulo 13 vamos a ver en el versículo 13 que adelante mi alma dice vosotros versículo 13 de Juan capítulo 13 ¿entienden? vosotros me llamáis maestro y señor yo le voy a decir a ustedes ¿ustedes saben lo que es un maestro? un maestro y con qué enseña el mejor maestro con su ejemplo con su testimonio yo te puedo enseñar la mejor clase la mejor palabra y cuando me bajes aquí te enseño otra cosa tú eres el primero que va a decir ¿ves? eso está pegado a mí me llegó un momento así de que a mí me llamaron la atención que estaban diciendo una palabra tremenda y tuve que hacer una pregunta ¿cuál le creen a la que me enseña arriba en el altar o la que me está diciendo aquí abajo? porque si tú me estás diciendo que yo soy un cabrón que yo soy un parcero que yo soy un delincuente que yo soy un consejo y arriba me está enseñando que la Biblia dice que viene aquí y Cristo no va a criar corazón entonces ¿a cuál le estoy creyendo? ¿a la que tú me estás ofendiendo abajo o la que Cristo te hiciera arriba? la Biblia cuando tú te le paras y nací ya tú no empiezas a caer bien el Cristo Señor ¿está? entonces dice maestro que me enseña y el Señor es alguien que tiene una responsabilidad tremenda ¿amén? por eso es que Sara decía a Abraham Señor ¿eh? porque ella lo decía se sentía aunque lo movió lo desvió lo desvió con la criada y ahí se reunió del Señor y se reunió de todo bendito es el nombre de Jesús pero eso trajo consecuencias mírala todavía se están viendo para que usted le vea que uno debe ir a ser por Cristo y no por sentimientos ni por emociones ni por nadie es por Cristo alabado sea Dios cuando uno se dirige que es dirigido por el Espíritu Santo y está seguro no tiene miedo a lo que pase ni a lo que suceda ¿por qué? porque Cristo confirmó que avanzara alabado sea Dios y digo y si decís bien ¿por qué lo soy? ¿por qué lo soy? pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies vosotros también tenéis lavado los pies los unos ¿eh? mi ánimo adoro a Dios fíjense en el culo de los pies que lo que dio Cristo lavarle los pies a los discípulos y Él les digo si yo siendo maestro siendo Señor le lavado los pies ustedes también lavarse los pies los unos a los otros vamos a ser sinceros esposos ¿desde cuándo no le lavan los brazos a tu esposa? si porque los pies el plato lo deja y dice tú eres la que tiene que lavar los platos enviaron a hacer como el cubo le dicen fregar ahora dime tú los pies papá y hay mujeres que no le gusta que el marido le dicen no, no no me toque los pies papi no, no que me dan pego no, no y no vale ¿eh? imagínense pero un discípulo otro la van a hacer los pies y lo matrimonio ni eso ni ese y duro decir esta palabra y dicen son cristianos no, no, no no, no no, no yo lo sigo poniendo como ejemplo para la verdad de mi esposa tú eres la bañé le lavé los pies le sacaba los pies le ponía los zapatos le acostaba en la cama la levantaba le hacía la humedad le hacía donde salió y no era cuando estaba en estado cuando salió de estado y el que entró en estado subió y ahora lo siguen así esto no es por un momento dije que el testimonio no es por un momento amén a ver lo que le voy a decir la roya ahí está y no hay que preguntarle para la historia quiere decir que ejemplo ha dado el signo si ahora mismo yo le digo al marido ven quitar los zapatos de tu esposa y venga ahora lo que se va la unción porque yo estaba hablando hay presencia señor hay presencia hay una presencia y tú le dices ahora que hay presencia ven iré a la barra los pies yo hasta allá no vieron a mi Dios no me ha mandado a mi Dios como me ha dicho ejemplo os he dado díganme y ustedes saben que ejemplo es ejemplo de humillación de cero humillación cero vanagloria cero valgancia cero humanidad cero machismo no 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 si tengo que humillarme la barra los pies igual aquí estoy aunque se ría aunque se burla aunque me digan lo que quieran decir es que debes primeramente agradar a Dios que a nosotros alabados el nombre de Jesús en el cristianismo ya eso del machismo no ría se tiene que tirar al piso de vanaglorio al piso el despierto de vivir como Cristo nos dijo alabados sea Dios que él fue el que se humilló hasta los humos alabados sea Dios humilde ahí 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 hasta la muerte y muerte de cruz y se despojó de cojo se quitó el traje del rey alabados sea Dios que no quiere quitarse ni el traje de pasear ni de pasear el de machismo es un que envió el traje no si tengo que lavar con los pies si tengo que poner con los zapatos si tengo que quitar delante los pobres alabados como voy a hablar yo de humillación de humildad de Cristo si no me doy el ejemplo y dice porque ejemplo os llena cuando hasta canta yo quiero ser como tú como tú yo quiero ser como tú como tú Jesús pero lo único que quiero ser como tú es que cuando llores por el enfermo sean sanados cuando reprendan el demonio salgan afuera los demonios cuando ores pase algo y el Señor le dice Pedro apartado de mí hacedores de maldad alabados sea Dios ya va afuera el demonio oraba por el enfermo pero tu testimonio no me ha ganado aleluya eso era un don que yo te había amado pero tu vida espiritual no me ha ganado alabados sea Dios por los frutos te conoceré yo quiero ser como tú ejemplo alabado que cuando te den una galleta alabado alabado se te comó un montón por ahí hermano va a estar siempre por ejemplo que llegaron de tierra tocar la puerta y le dije dale tú que eres hombre 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 de Dios si te dieran una galleta ahora que tú la pones alabado si me cogen la carne no pero si me cogen el espíritu sí pero fue sincero es un hombre sincero si a mí me cogen la carne y me meten una galleta solamente yo a lo mejor pero si me cogen el espíritu de Dios como a mí no me pasó en un lugar donde yo me escupieron y si así en otros tiempos tuviera yo todavía enredado como un mejor que yo era que yo era terrible me escupieron y me fueron a matar tranquilo pero vi un tío pelear en mi banacho yo vi a un cristo de poder sacar el padre y decir ahora que era por ti pero yo no puedo decir a alguien oye cuando te cupe que tú haces cuando te hablan a ella cuando te hablan mal cuando te están estirando tu testimonio por el piso que tú haces sí o que pasa alabado sea el nombre de Jesús como hay muchos que dijeron no ese se casó rápido buscame la biblia para morir cuando te quedas miedo que tiempo tú tienes que esperar para casar si tú me lo deces yo me convierta en un principio que yo toco pero un año de espíritu para casar y que haga lo que quieran decir y la gloria para Dios que Dios sabe como que Dios la gloria para Dios pero la biblia no dice después que queda miedo tiene que pasar que dos años tres años cuatro años cinco años no lo dice fíjate que casi desde el mismo tiempo que mi amigo fui a Guatemala predicando una campaña y la gloria veinte con el tío que fue un hermano conmigo y allí se había muerto la mujer hace poco y ya estaba casado pero yo no puedo seguir el ejemplo tengo que seguir lo que el espíritu me da alabándose alabándose el nombre de Jesús a su nombre gloria por lo menos lo que hay en el club hay gente que no ha quedado con esa casa y pregunte que tiempo han esperado de los zapatos a comer la bola la gloria para Dios no ha guardado bendito el nombre de Jesús a su nombre dice porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también se fue la alabanza ahora como él ha hecho ahora si todos queremos seguir el ejemplo vamos a preguntar a quien que es lo que hay que hacer a veces me dicen yo no sé como yo puedo cambiar yo no sé como yo puedo tener un hogar mejor que un matrimonio mejor pregúntale a Cristo que la mejor respuesta la tiene Cristo no le pregunte a nadie ve consulta con Cristo metete ahí la presencia del Señor yo quiero ser como tú de verdad ser un verdadero de Dios mira falleca yo la quiero mejorar yo no quiero seguir así esto esto lo voy a cambiar también y poco a poco le vamos entregando todas esas cosas que no le agradan a Dios y Dios la Biblia dice que el que comenzó la buena obra a él que se la terminará la perfeccionará que quiere decir que él no va perfeccionando no va cambiando él no va santificando ¿por qué? porque él no va llevando a la imagen al valor perfecto al lado de Dios nosotros no somos perfectos somos imperfectos pero no es para justificar la práctica del pecado para decir que soy perfecto tengo sin práctica el pecado no práctica el pecado es pecado imperfección es porque por falta de conocimiento o por algo fallaje el mundo vuelve así ¿qué es lo que se llama? Aleluya Aleluya bendito el nombre de Jesús a su nombre de gloria todo el gloria es sido ejemplo no yo allá voy a darme no ponerme porque van a ver si él se está poniendo pero como él nos dio ejemplo nosotros tenemos que hacer queremos ser como él todos tenemos que ver dice que quiera venir en voz de mí niéguese así toma tu cruz y sigue el que quiera ser su discípulo tiene que ver hacer la voluntad perfecta mejor padre el mejor ejemplo mejor padre el mejor ejemplo mejor hijo el mejor ejemplo alabado sea el nombre de Jesús luego entonces si Cristo no ha venido no se lo va a romper vamos a terminar esta enseñanza con los deberes que tenemos que tener nosotros como padres amén y uno de los deberes que está escaseando es la falta de comunión con nuestros hijos ahora por causa del ídolo que hay en el último tiempo no hay comunión 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 ¿cuál es el ídolo del último siglo? del último siglo bueno apuro que mientras me yo te lo calientes ven y va y ven cuando se van a hablar ya casi no se conocen porque todo lo hacen por celular no hay tiempo el muchacho se encierra en el cuarto la madre por allá en la cocina el papá por el otro lado nadie se cree y a veces le dicen ay pero lo que te hiciste comprar una casa bien grande a mi me gusta una casa bien grande entre más grande menos o menos menos comunión y menos relación porque el otro tiene segundo piso el otro por allá el otro por acá y cuando hay una ventaja se ve pasa lo digo ay ni apenas te veo y entonces el señor le dice por eso te quito la casa grande y te pongo un buen feces en un estudio y ahí vas a ver todos los días lo que no quería ver ahí habla con quien nunca quería hablar hay relación con quien nunca quería ver ni en el italiano y ahí hay un bien señor que prueba y dice señor ¿sabes por qué? yo quería que tú tuvieras estar con mi bien de relación gloria a Dios ¿te van a hacer todo el acuerdo? van a una consulta o donde quieran y todo el mundo saca el celular tuve 60, 70, 15, 30 y todo el mundo en la consulta y se vean uno a otro por favor lo vuelve fular vos fular hasta mi hijo lo he visto yo en tu una consulta todo en mi casa donde quieran vamos manejando nos vamos por el baño mi alma adora eso eso no va a ser problema vamos a orar por los sanitarios y entre más avanzadas vamos más a orar vamos a llorar pero avanzado vamos a llorar también porque ya son los avanzados de los sanitarios que me llora y ya no solo usted no ha visto un aparato que puede creer con la Nessa ¿cómo se llama? Nessa Nessa encierra delante ¡Aleza! sácame pa' pesadilla de la puerta ¡Aleza! entonces cuando Aleza va a trabajar cuando Aleza se le va a arriba ya porque es orden es un orden parece un rebezo el día que Aleza se le rebeza y dice te voy a hacer caso por rebeza y va a ser rico y va a ser rico y va a ser rico y va a hacer una cosa que la pegue o va a ver o va a ver que algo va a pasar porque Dios para hablarle al ser humano va a usar lo que tenga a pensar pero le va a hablar para que venga el arrepentimiento de una forma o de otra cerramos los ojos Aleza cierra los ojos Aleza alabajo Señor gracias Señor porque tú eres bueno tú eres gratis tú eres bendito sea tu gracias Señor Yo francamente por tus palabras por tu gracias gracias bendito vamos a adorar a Dios y le probamos la computadora Señor gracias por tu gran emoción porque tú eres bueno porque tú eres maravilloso si no fuera contigo tu palabra tu santo espíritu adoramos a Dios 35 vamos a adorar adoramos a Dios adoramos a Dios poquito más y ganamos a Dios vamos a adorar a Dios Amén. 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 Allá seores a songs of my bookcase.